Bienvenidos a todos, hoy va a ser bastante potente, pasamos al debut de Chris Jr. al Sporting de Lisboa Que Chris Jr. se fue al Sporting de Lisboa y va a empezar su carrera profesional en Europa como la empezó su padre Si señor, estamos en la UEFA Champions League, Cristianito va a debutar con el Sporting de Lisboa en la UEFA Champions League Y vean el grupo nada más, contra el Madrid y contra el Chelsea, o sea, fumadota, fumadota Ahí va Cristianito Empieza una nueva historia muchachos Cristianito hace su debut oficial en UEFA Champions League Esto es historia, la tiene Cristianito, le va a pegar Cristianito, la primera que toca Y va Cristianito, ya se siente raro sin su padre, me siento raro sin el bicho, que me apoyaba y me daba amor Y me la toca, ve a mi, ma idiota Cristianito Me voy solo, me voy solo Que pase Vaya, ma, usted es muy rápido, Cristianito Péguela Oh, my Quítesela Oh, que buena recuperación Y va Cristianito Madre, gol en el debut Gol en el debut Gol Vamos El Napoli, o sea, el Napoli es muy bueno y lo veo como campeón Sí, puede ser campeón Cristianito Que control, que golazo Mae Perro, el control de balón Veanlo Opa Uy, 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 que belleza de gol Mae Mae, que belleza de gol Vamos contra el Chelsea Muchachos Partidazo de Cristianito Perros Se viene el partidazo de Cristianito Segundo partido de Champions League Puede meter su segundo gol en la Champions Cristianito va con todo Vamos contra el Chelsea Sale Cristiano Junior, mae Mae Y Lukaku, perro Tras de eso, la mona de Lukaku, mae No sabe ni jugar Lukaku Y me va a meter doblete a mí Vamos contra el Benfica Contra el mejor de Portugal Uy, vean que guapo, mae Que hombre Que hombre, mae Perdón Que sapo, mae Hijo de puta, mae Vamos Cristiano Aquí metemos el golazo Uy Vamos Vamos Uy, como me lo llevé de pato Como me lo llevé de pato, amigo Y le voy a pegar un zambombazo A esta pelota Bum Que pase Vaya Véame de vuelta Cristianito Junior Que paradón No me cambies Octavos de final de la Copa Portuguesa Contra el Porto, muchachos Vamos Véame Véame, véame, véame Cristianito Que es ese tiro, Cristianito Yo digo, mae Se me apetece un cantonés No Véame, me voy solo Que pase La última del primer tiempo, Cristianito Pegue la mano No hay tiempo ¿Qué? Está loco Está loco Está loco Está loco, Cristianito Qué golazo de Cristianito, muchachos Pero qué golazo de Cristianito, muchachos Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene, muchachos Y arrancó Cristianito Y Cristianito Va por el gol Pues nada, muchachos No hubo doblete Pero ganamos con gol de Cristianito Está bien, mae Tuvimos para meter doblete Y eso me da mucha cólera Pero el portero fue Dios Muchachos El partido que se viene Cristiano Ronaldo Vuelve al palco El Santiago Bernabéu Esta vez Para ver a su hijo Metemos Bueno, entonces En el Santiago Bernabéu Soy un mamapicha Todo bien Ya estoy acostumbrado Vamos, Cristianito Vamos, Cristianito Se fumó a todos Se fumó a todos Y le va a pegar Y le peee Justamente Vaya, vaya, vaya Uy, me bailé Alexander Arnold Cristianito dándole clases Alexander Arnold No, no, no Qué belleza Qué belleza Qué belleza Le pego Ay, picha Quite, sapo No, no No me pida Que no me altere Porque me altero más Si ya no le ganamos Al Marítimo Chat Yo entro en depresión Última jugada No me pide árbitro El último jugada árbitro No me pide No me pide Jugamos en el Santiago Bernabéu Aquí yo sé que vamos a salir De la mala racha Pero es que Qué es esto Alexander Arnold Y venga usted también Rudiger Y venga usted también Rudiger Otro Me cago en esa jirafa Playa Perfecto Me encanta este juego Madre Me encanta este juego Perro Y viene gol del Madrid Qué chupicha Y no, ya cámbienme Qué está pasando Cristianito no está jugando Nada muchachos Por si quieren apostar Nos enfrentamos al Benfica Momento complicado Para Cristianito No estamos jugando Absolutamente nada Incluso me tienen Sentado en la banca Entramos al minuto 58 Qué es esa mierda Vamos Cristianito Esto es gol Esto es gol Esto es gol Esto es gol Bueno, eliminados De la copa portuguesa Con gol de Cristianito Al menos metimos gol Madre Pero eliminados De la copa Madre Portuguesa A ver cómo está la situación Perro Yo creo que ya Ni siquiera clasifica No, chat Lo que hay que pelear Ahora es la clasificación Al Europa League Uy Qué golazo Madre Qué gol Qué gol Qué gol Qué gol Qué gol Vamos Vamos Cristianito Cristianito Golazo Qué bueno que es Madre Qué bueno que es Perro Cristianito le da la victoria El Sporting Y los meten en Europa League Clasificamos a Europa League 100% Madre Bien Bien ahí Bien ahí Hay que ganarle 2 a 0 al Chelsea Chat Ustedes creen en la tarea Y el Chelsea ganando 2 a 0 Nada que hacer Nada que hacer Complicado partido La verdad Ahora habrá que enfocarse En la Europa League Amigos Porque a pedazos A pedazos Ahí se ve la frustración De Chris Junior Quería seguir jugando La Champions Claramente Como cualquier jugador Que quiere ser grande Más Chris Junior Que bueno Viene de unas raíces De Cristiano Ronaldo Que bueno Ya sabemos que son Muy competitivas Así que Pues nada Pues nada amigos Hoy estuvo bastante Fresco el directo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver